¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Y sí, bienvenido a todo el mundo de nuevo a Dead Island 2. Y es que salió ayer, según veis el vídeo se lo he subido, salió ayer el nuevo DLC, DLC llamado Sola. Probé ya un DLC, bueno, sí, lo probé de hecho, llamado House, que no estaba mal, pero no tiene nada que ver con este. Esto es un DLC con historia bien llevado, me ha parecido brutal. Mi plan para este vídeo es probarlo, primer contacto, ¿vale? Y seguir subiendo en el canal secundario. De hecho, según veáis este vídeo, tendréis ya allí el 2, para que si os ha gustado podáis ir a verlo del tirón. Tenéis enlace en la descripción. Muy, muy guapo, ¿eh? De verdad, hacerme caso, está muy guapo. Además hay armas nuevas, un arma legendaria que pillo al principio, que va crema, 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 va a ir muy, muy bien. El DLC son unas 4 horas más o menos, así que serán unos 3-4 episodios, supongo. Está a 13,5€, lo cual es un poco demasiado, yo creo, para ser 4 horas, pero es verdad que está bastante guapo, así que, bueno. El juego principal, por cierto, si os gusta y no lo tenéis, está en EVA a un 20%, 25% de descuento. O sea, que echarle un ojo, que está muy bien. Y el de Daila, el original, está como a 3€, el Definitive Edition, creo, o el Game of the Year Edition, uno de esos, brutal. En EVA, sponsor de canal, ya sabéis, tenéis enlace en la descripción. Dicho eso, ahora sí, vamos al lío, gente. Dejad un buen like, que les ha ayudado muchísimo. Además, pues me ayuda a saber que os gusta lo que subo. Y nada, al lío. ¡Tuchara! Malas vibraciones. ¿Es donde está? Bel Air. Sola, una misión disponible. Sola, puerta, aurora. ¿Viajar? Vámonos. ¡Uuuh! ¡Qué guapo! ¡Hostia! Good vibes get zampified. ¿No se podía subir el FOD? A verlo a 100. ¡Aléjate de sola! ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Qué fluido va, tío! Me encanta. ¿Dónde están los zambios? ¿Dónde están los zambios? ¿No hay zambios? Muy invisible. ¡Qué guapo el césped, tío! Mientras ganas de tumbarme. A ver... ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Una porra verde! ¡Qué mierda! ID check. ¿Eh? Directo en Sola. ¿Esto qué es? Cassidy Martens. Es un... Es un... Un flyer de un concierto. Hostia, hostia. Aquí la gente quería salir, tú. ¡Uuuh! Sola. ¡Qué guapo el sitio, eh! Sola. No es seguro, dice. Toma. ¡Eh! Hijo de puta. Vale. Mira, se ve como vapor del calor. A ver qué nos cuenta la señora esta, tío. Es muy tarde. Bite me. You can use my toilet. Mira, hostia. Estos son duros, eh. ¿Dónde vamos a matarlo? Estos eran duros de cojones. Eh, no... No funciona. Ahora. Creo que había que... Hacer varias. Hasta que se quedaba tonto. Está casi muerto ya, el notas. Me mata, verás. ¡Uh! No sé si le podía hacer a este la muerte instant. No tiene pinta. Y si no recuerdo mal, podía pillar vida... Eso, tenía puesto en el ratón. Tenía un botón en el ratón para hacer esto. Uy, este es duro, eh. Este es un estallador, eh. Creo que podía pillar, eh... Vida... A ver. Quiero comprobarlo. Caminante. ¿Esto me da la vida? Sí. Crítico. Uy, ¿qué le pasa? Caminante eléctrico. Tenía yo pistola, ¿no? Normal. No la cheta esta. ¿No tenía yo un tremendo pistolón? Eh, ha explotado. ¿Qué le ha pasado? Supongo que mejor esto. Aunque esto usa otra munición, creo. Vale. Vamos a ver a la loca esta. ¿Qué es eso? Hostia, ese que echa... Ese que echa... Cosas que es. Echa fuego. ¿Lo habéis visto? Hay una enorme echando fuego. Vamos a hablar con esta. Ah, mierda, es dentro. Uh, tiene un búnker y todo. ¿No puedo entrar? Stay away from Sola. Tengo que encontrar la forma de entrar, supongo. Tiene timbre y todo. ¿Por qué no ha dicho eso? ¿Son zombies? ¿Ahora hablan? ¿Será que no habrá luteado casos donde había camisetas en... No, tiene que ponerse esta de bomberos rota, eh. Nuevo tipo de zombie. Sus armas son sus intestinos. Es dura, eh. Crítico. Intento darle a... A esto. Pero le doy tarde o pronto, no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? ¿Es de ráfagas? No coloca, no me revienta. ¿Cómo me curo? No lo sé. Tengo la... Ah, tengo esto. Ah, con la H, es verdad. El modo furia. Tío, hacemos el modo furia. Me curaba también el modo furia, si no recuerdo mal. Durísima, eh. La tía. Ahora. Acabo de matar al zombie que te estaba atormentando. Déjame entrar. Los botiquines, creo que era literal lutear botiquines, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Loco. Qué limpio todo, ¿no? Estoy lleno de todo, tío. Increíble. No fotos, no grabar, no selfies. No selfies. Burns. Ah, esta debe ser la... La taquilla de... O sea, la caravana de algún artista, ¿no? Igual la del flyer que hemos visto. O la que acabamos de matar, la del flyer. Ahora te puedo matar, si quiero. Carta de rechazo número 8. Te va la señorita Tan. Expande para leer más. Te voy lleno de todo, tío. No sé hablar más nuevas, la verdad. Es posible, supongo. Ojo, mira, he puesto la piel de aluminio para que no les piden los pensamientos. Qué grande. Tengo aquí mi taquilla con mis cosas. Es que no me cabe nada, es acojonante. ¡Oh! ¿Qué es esto? Máquina expendedora. A veces se encuentran objetos únicos. Ya ves, esto es legendario. ¡Oh! Un bate legendario con una sierra... Qué guapo, ¿no? Hostia, lo compramos, ¿no? Vamos a ver, potencia. 4, 5, 3. Vamos a comparar con las que yo tengo. Hostia, está muy bien, ¿eh? Creo que la legendaria no podía mejorarse. La pregunta es, ¿cómo será de rápida? 25.000 duele, debo decir, ¿eh? O sea, eso que yo lo voy a decir. Destripador. Vale, y esto... Lo puedo poner, por ejemplo, en lugar de la escopeta, ¿no? Destripador. Lo que no sé... Es si debo de poder... ¿Aquí hay un banco de mejoras o así hay? Destripador. ¿Puedo hacer algo con esto? No puedo. Ah, sí, mejoras. Tiene un hueco extra para ponerle algo. Ah, ¿qué poníamos? Pesadez. Aumenta la fuerza, produce la velocidad de ataque. No. Aumenta el daño de extremidades, tal. Reduce la fuerza. Aumenta el daño. Este que aumenta el daño a pelo. ¿Cómo es de rápido? Tiene que probarlo, espérate. Vamos a ir un segundo a probarlo. ¿Esto que lleva a la calle? No. O igual, siempre primero hay que acabar la misión. Baúl de cuero. A ver. Uf. Pero está siempre rotando. Es lentilla. Es como esta de lenta. Le pongo el de ataque más rápido. ¿Qué opináis? ¿A esto qué le di? ¿Le di algo? ¿Le di velocidad? Hostia, a esto le di velocidad ya. Reduce la fuerza. ¿Cuánto debe reducirla? ¿Mucho? Tranquila, Grace. Soy buena gente. Es verdad, algo tengo de... ¿No? ¿O no? Es verdad que se vaya con estos. Es verdad que se vaya con estos. ¿Vale? No puedo ir. No me dejaré. ¿A esto? ¿A esto? ¿Vale? Empezar desde el principio. ¿Vale? No vas a creer en mí. Try me I have tried my whole life People like you don't want to believe You just want everything to stay normal Yeah, well, I already fucked that one up I am getting kind of used to weird So you might as well hit me with it It happened at the main stage Headline act on the final night 30,000 people dancing Suddenly there was this Beat Vibrating in my bones Came from the speakers But it was music It was something more People were screaming Holding their heads They turned In seconds They all turned It was carnage Zombies in the crowd 30,000 people don't get bitten all at once It was the beat Oh, Jesus Es como el sonido marrón de South Park They have this energy coming out of them I can still hear it Well, that is one hell of a story What's your name? Grace Okay, Grace Well, I Am going to investigate The beat will take you too Oh baby I can move parts of my body to the beat like you didn't believe Don't worry about me Okay Right The beat is coming from the Indy Zone and Fusion Point But only a fool would go there now Malas vibraciones J para rastrear la vella y el ritmo Vale Eh Pero ella por qué no se transformó Yo creo que es porque lleva Llevaba un gorrito de papel de aluminio Loco, este tremendo Aplastador Se la ha pelado totalmente Ay no, le daba el botón equivocado El palo contra estos era tremendo, tío Tremendo Era tremendo el palo contra estos Hostia, se la pela, ¿no? Lo del agua, ¿por qué lo tenía? Ah, es una bomba de tubo Un poco de daño le ha hecho, ¿no? En verdad Es lentilla, pero revienta este arma, eh Vale Tengo dos puntos Investiga el ritmo en el punto de fusión Investiga el ritmo en la zona de Indy Ok Eh, Botiquín ¿Qué tal? ¿Cantante? Hostia, no me jodas Ah, no, no Pero aquí va a ser dura como la otra O sea, se pone Hostia, a la que llevas varias hostias O sea, se acaba de pirar Cagado de miedo Ah, no Este comía Y se regeneraba vida, ¿no? Me suena, ¿dónde ha ido? Bueno Vale, esto es por aquí Fuck Uy Creo que le he cagado Pero igual hay que apretar Ala, me mata Mierda ¿Hay que apretarlo del tirón? Vale, a ver Esto hay que buscarlo por aquí, repito Loco, el delay, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Ya, vamos a practicar A ver Pero ¿cuándo hay que darle? No lo entiendo Le doy igual que antes Joder, loco Crítico ¡No te cubras! ¿Dónde vas? ¡No te ocurra! Nada Y esto debe de poder Hace más ¡Uoosh! Debe dar más hostia cuando... ¿No? Vale, hay que investigar esto Quiero ver la... Quiero ver la ejecución de esto Loco, todos los hago mal A ver Qué lenta esta ejecución Te le vas a cuenta darle con esto Vale En el punto de fusión ¿Este en cuál estoy ahora? Hostia, el mapa, tú Deja de fusibles Es verdad Había que pillar fusibles Lo cual te daba acceso A otras cosas Estaba muerto ya ¿Será este punto de fusión? ¿Están todos muertos? Ese es el sonido Tiene pinta, ¿no? ¿Pero de dónde viene? Ah, de ahí arriba ¿Qué coño? Acaba de spawnear ¿Lo habéis visto? Tiene que tener una forma de llegar ¿Pero por dónde? Entiendo que es el altavoz ese, ¿no? ¿Habrá que romperlo de alguna otra manera? Tiene mucho alcance Más del que parece ¿Y si voy a ver el otro punto? A ver si me lo explica mejor Vale Hay un grandote vomitador allí La espada esta es tope, tío No te jodas Nada, lo de la espada es tremendo Aunque para los grandotes el palo es mejor Cuando empiezas a dar críticos Ni se mueven Vale Vale, a ver Ah, coño No estaba en esta zona Estaba más pa' allá Sponsor by Chino ¿Y esto cómo era? A ver Esto pasa que es muy lento Pero aparte Uf, qué lento, tío Ahora, si ya es en la cabeza Lo revientas, ¿eh? Y el alcance que tiene, sobre todo Que me está confundiendo además el FOB Porque creo que tiene... Mira este ¿Esto es electrocuta? No Es lo que hay que seguir, tiene pinta Es el alta... Es esto Tiene que agarrarse los paneles solares Ah, coño, va por aquí Más altavoces Lo malo, tío, es que... En este... Wow O sea, pues no me disgusta esta con el alcance que tiene, la verdad Ahí va No le ha dado, le ha pasado Le ha rozado la cabeza Investiga el ritmo Claro, es que es esto No entiendo Tenemos los cables Que vienen pa' aquí Los de los dos lados Sí que lo electrocutas Igual aquí dentro Ah Glass Inmune Inmune Este cable Lo habéis oído Proporciona corriente Vale, esto viene por aquí Hace un ruido como rarísimo, tío Parece un cerdo No había luz Ah, tengo que darle agua a esto Pero claro Este es el cable Tenía botón de luz Porque no me acuerdo Y me vendría bastante bien Lo puedo romper Sí Ah, mira Agua aquí Lo puedo cerrar O lo puedo encender Estrella eléctrica Vale Ahora esto lo puedo electrificar Pero... Se electrificó ahí Necesito más agua Vale No veo una mierda Es increíble No veo a linterna Quita corriente Y es esto Probablemente sea esto Pero el otro lado El que no le he dado Aunque esto tenga agua aquí Es que no sé, tío Aquí hay un cable Es que no veo, tío Se acaba aquí Esto está mojado, ¿verdad? Esto está mojado No lo entiendo Voy a meterme aquí dentro Yes Le he visto la capacidad explosiva tarde La verdad Asunto de manager de gira No, eso no es Linterna a la X Me cago en la hostia Joder Vale, a ver Ah, que es un poco lío Me cago en su puta madre, tú Cuál es el que necesita automático Necesito un automático Vale Busco un automático Ay, Dios mío Esto en principio Esto en principio En una de estas habrá Yo creo, ¿no? Ah, no Aquí dentro probablemente Está un poco electrificado Esto no se puede abrir Ahí entra una tarjeta Aquí no se puede subir Hay una puerta ahí Pero no Esto si tiraba algo Funcionaba Pero si pegaba un tiro También, ¿no? Supongo Bloqueada por cierre magnético No bastaba con romper eso Ups Ah, esto de aquí No Vale Puñetazo conejo Ojo, una carta nueva Uf, tengo un montón de... Pasa que tenía una buena build montada En verdad, ¿eh? Tengo aquí Umbral del dolor Y no ves más Bloqueado esquiva Un ataque para conseguir Un aumento menor del daño Tenía muy bien montado La build, la verdad Ataque relámpago Da salud no sé cuándo Va, esto lo voy a mirar Aquí no creo que esté El automático, ¿eh? Automático tendría que estar Por la zona en principio Ojo, vengo de trabajo aquí Nice Reparamos Mil pavos, ¿sabes? Es que me fundo el dinero, tío En reparar Solo en reparar Ya me lo fundo todo A ver Paremos la espada Supongo Esta Claro, lo suyo también Es guardar movidas Yo podía guardar desde aquí Necesitaba una taquilla, ¿no? Lo cual aquí no tengo Para poder vender armas Era clave poder vender armas Generador desactivar Ah Vale Con esto desactivamos el generador Que nos da Acceso a dónde Aquí, mira Aquí tiene que haber algo también Que le está dando Electricidad Al otro lado, quizá De la verja Sí Pero claro Vale ¡Ah! ¿Es el automático? Qué cabrón Ese tejado ahí Está aquí el automático, sí Vale Vale, no puedo Ay Ay Ah, tanqueamos ¡Ah, se me ha caído al suelo! Vale Uf Quería pillar vida A ver ¿Cómo lo he hecho? ¿Dónde se ha caído? Oh, what? Aquí Vale Vale Pues apaga un generador Que no sé qué coño debe encender Hostias ¿Cómo sueltaba cosas? Es que tío Es que le dejas la cabeza De una sola voz Totalmente reventada Es increíble Vale Linterna Colocar Al escenario Ah Pues cagada, ¿no? ¿Cómo salimos ahora? ¡Ah! Este es peor Este es más largo A ver Si llega arriba Del todo De electricidad Tocará tanquear aquí Me electrocuté Me electrocutaste Pedrito Me electrocutaste Pedrito Voy a curarme Que este me da una hostia Y me arrepienta ¿Vale? Aunque este recuerdo Que era facilillo Si le pillabas un poco el punto De la que se ponga a rodillas ¿Otra? ¿No? ¿No? Ahí Subes de nivel Ahora puedo usar una escopeta Creo que tenía una escopeta Que no podía usar Ojo, a ver Aísla el ritmo ¿Cómo que lo aísle? Hay varios zombies allí Como con Como si estuviesen La cabeza gasolina Aísla el ritmo Aísla el ritmo Ah Porque tiene zombies Cerca Probablemente ¿Está que es de las chetas? Ahora suena diferente Tengo que ajustarlo otra vez Me ha cambiado Me ha cambiado Toda la posición De todo A ver Bola de orgón Pensaba que ponía Bola de dragón No Ahí va Oh What did I do Hello? That beat The rhythm It's a pattern A language And, uh, who are you? Compelling Crushing But It's fragmented I'm Investigating A weird sound It turned people into zombies Are you part of that? Recording It's a recording How do I stop it? No I've recorded it Take it Hey Are you Texting me From the spirit realm It's vital You find the other pieces Restore the beat Wait Do I know you? God damn Restore the beat Why does everything have to be so fucking weird? Vale So She wants me to Find more of this beat Ahí va por el otro Ahora que sabemos lo que buscamos Bueno, igual no es lo mismo Realmente No sé si puedo ir a la A donde estaba la señora A guardar Porque estaría bien Guardar algo así Así poder luego Pillar dinero Oh, I know that lock I know that lock I know that lock Uy A ver Tengo aquí una lanza Si por ejemplo Fijaos que estaría bien Guardar movidas Que no use Tío, no sé La escopeta la usaré Posiblemente, ¿no? El palo lo uso El mazo este es muy lento Pero el hacha Este hacha no creo que la use Vamos a guardarla El revólver Está cheto Así que me lo quedo Cuchillo sí Sable sí Escopeta Es que en verdad Como que lo quiero todo ¿Sabes? Ah, que tengo dos palos Este lo puedo vender Entonces ¿Para quién se lo vendo? Es verdad Aquí no puedo vender Yo creo que esto de aquí Estaba para vender Objetos sin reclamar Hostia ¿Tengo todo esto sin reclamar? Cosplay ¿Cómo cosplay? Bloqueado Vale, tenemos cuatro huecos Para pillar Ah, no Esto también Aquí Cinco huecos para pillar objetos Vale Hasta luego Ahora vengo Mira Another weird speaker Vale, este no puedo Dale marcha al ritmo Ah, este ya funcionaba De primeras Vaya tela Ah, no Busca la manera De arreglar El sistema de sonido Hay zombies ahí Debe ser ahí Donde tengo que ir A ver dónde está el ruido Claro Está electrificado Por aquí ¿Qué es eso? Uy Joder, loco Voy a panorama Petróleo por aquí Hostia, un ritmo Hijo de puta Me ha dropeado algo Y esto se iba con agua Si no recuerdo mal También, ¿no? El veneno Tengo que hacer algo aquí probablemente O sea, tengo Estoy con tres botiquines menos O sea O sea, control De quien eres menos Vale, a ver Y con esto que he hecho Realmente nada No me ha dado El sistema de sonido Cero por ciento Ah, coño No Ah, sí Quizá ellos tienen El manual Ha dicho Nos vemos en el almuerzo Currywurst Currywurst Está desayunando en Currywurst Diewurst, die Wax Dealer Records Es aquí dentro Susto, coño Dios Joder Eso estaba mirando El susto me ha pegado Joder Ay Susto me ha dado Tío No me ha acordado Que este juego A veces se pega Estos sustos Tremendos Vale, este 45% Vale, dame eso Remote speaker Ah, era arriba Es en Aspen Vamos a subir Aspen Aquí está el otro Caminante Lo malo de la espada Es que no los stuneas En consecuencia Pues te pueden dar hostias Pero bueno Cold beer ¿Vais para donde Entraba antes, no? No me acordaba Del cargado Entraba Entraba por aquí Sí Vale Vale No sé si darle Melee Lo malo de esto Hostias Otra de estas ¿Qué dices? Hostias 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 Si no nos me cargo a uno Algo será Va a hacer furia Creo Modo furia No puedo Activo modo furia Y se la pela Activo modo furia Y me lo deniega O que ha pasado O no puedo Por algún motivo ¿Se ha pegado el modo furia? No, ahora, ahora Vale Es que rápido revientas En modo furia Ya está Tomando chill Creo que con alejar Sería suficiente De todos modos I gotta get that trippy Woman back That beat A calm Yeah, yeah, yeah Look, we've done this before You texted me Recording of this beat You can transcend You can transcend Clever of me Transcend Clever Right Look I'm sure I'm sure I know you I know someone like You Different realities The same song So how are we Are we able to talk The walls are thin there Scraped thin You know what I have no idea What I'm doing You're the key You're the key To be continued ¡Gracias!